Amigo colega, ¿cómo estás? Espero que se esté yendo un excelente día, bienvenido a este nuevo video, me presento, mi nombre es Edgar y yo te voy a estar enseñando, te voy a estar explicando, te voy a estar hablando un poco acerca de datos importantes para tu mascota para que llevas o sepas cómo cuidarlo, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. El día de hoy vamos a hablar de las mejores frutas para que le puedas dar a tu mascota. Probablemente ya tengas alguna información previamente escuchada por ahí, por acá, que frutas le puedes dar o ya le estás dando algunas frutas. Entonces en este video vamos a complementar un poquito más esa información, vamos a informarnos por qué le podemos dar esto o por qué no le podemos dar esto, ¿vale? Pero ojo, es importante que este consumo de frutas no sea como tal la dieta total de nuestra mascota, ¿por qué? Porque esto puede afectar mucho, entonces como sabemos todo en exceso es malo, así que el agregar estas frutas, aunque sean buenas para ellas, tiene que ser moderadamente en su dieta, ¿va? No totalmente. También hay que conocer que como hay frutas buenas de las que vamos a hablar, hay frutas malas, ¿sí? Entonces si quieres saber un poquito más de las frutas malas que no les puedes dar o que hay que evitar, si quieres lo platicamos en otro video, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo puro bueno. Entonces, como primera fruta que encontramos es la manzana. Esta es una de las frutas más beneficiosas para el organismo de nuestra mascota, aporta vitaminas y fibras esenciales para su dieta, ¿sí? Aparte de que tiene un buen gusto, un buen sabor y bueno, es muy fácil que nuestras mascotas lo acepten un poco en su dieta. Aunque ojo, hay una parte de la manzana que debemos evitar darles y cual es, todas las semillas o todas las estructuras donde vienen las semillas hay que tratar de quitarlas y darle lo único que viene en el centro hasta la casca de es buena. Luego encontramos al plátano, la cantidad de fructo oligosacáridos, ¿qué es eso? Los cuales son un tipo de fibra, el cual promueve la creación de bacterias benéficas, esenciales para la protección de toda la mucosa intestinal de nuestra mascota. Probióticos, el cual también aporta vitamina B6 y vitamina C, los cuales ayudan a prevenir problemas cardiovasculares y ayudar al sistema inmune, a reforzarlo respectivamente, ¿sí? Entonces aporta vitamina B6 y C. También aporta potasio y el potasio es un componente que ayuda a la estructura del hueso para que esté sana, que esté firme y no tenga ningún problema. Y también el potasio nos ayuda a compensar en algunos problemas de diarrea, ¿sí? Pero ojo, el nivel o la dosis elevada de potasio también nos puede jugar un papel en contra en todo el sistema digestivo, así que con moderación. Luego encontramos a la pera. Esta es una fruta muy, muy importante para la dieta, suplementación de la dieta en nuestra mascota. ¿Por qué? Porque es muy rica o muy importante en tiempos de mucho, mucho calor, verano y toda esa temporada. La pera contiene un alto porcentaje de agua, casi el 80% de la pera, entonces es muy beneficiosa para todos esos problemas, para compensarlo, mantener hidratado a nuestro paciente. A la vez que nos aporta vitaminas, fibras, que son también importantes para la digestión de nuestra mascota y bueno, que tenga una vida pues a gusto. Luego encontramos al melón y a la sandía. Igual que como la pera, estas frutas, el melón y la sandía son muy importantes en temporadas de calor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando ingerimos melón o sandía, la exprimimos o mordemos o sale mucha cantidad de agua, entonces es buena para mantener hidratado o ayudarles en esa hidratación de nuestros pacientes y ayudarle un poquito a que estén más frescos, ¿sí? Aparte que la fruta es muy, muy buena, sale muy bien, pero ojo, hay que quitarle siempre la semilla porque puede ser perjudicial para nuestras mascotas. Luego encontramos las fresas. Entonces, como te lo dije desde el principio, te comenté desde el inicio, todo esta suplementación o cuando agregues frutas, X o Y, siempre debe ser con moderación, ¿sí? No debe ser el 100% de la dieta de tu mascota. Unos porcentajes, no el 100%, ¿vale? ¿Qué nos aporta la fresa? La fresa nos aporta vitaminas, fibra, ácido fólico y esto para que toda su digestión, todos sus procesos diferentes, el movimiento, las articulaciones, cómo se mueve, todo eso, puede llevarse correctamente, ¿sí? Aparte que la fresa es una fruta con alto porcentaje de agua y es buena para hidratar, ¿sí? Y también, la fresa es baja en calorías, o sea que si tenemos una mascotita que está un poquito pasada de peso, digamos que le fue bien en Navidad, Año Nuevo, la rosca, y digamos que sus huesos se ensancharon, esto le puede ayudar, ¿sí? Porque es bajo en calorías, es bajo en calorías, la ayuda, se mantiene bien hidratado, bien alimentado y bueno, no contiene o no propicia que vaya a engordar tanto, ojo, pero siempre con moderación. Aparte de las frutas que te he comentado, que son más o menos como las principales, podemos encontrar otras, por ejemplo, el mango, moras, papaya, la papaya hay que tener un poco de cuidado porque a veces les puede causar un poquito de diarrea y bueno, entre otras, hasta las verduras. Si quieren que les hablemos de qué verduras les podemos dar, bueno, ustedes suscríbanme, yo lo investigo, yo se los platico y bueno, lo analizamos luego, ¿va? Entonces, amigos, colegas, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo, ya saben, siempre con moderación y nunca, nunca va a cambiar su dieta normal o su dieta completa, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, espero que les haya gustado, cualquier duda que tengan, cualquier aclaración, me lo pueden escribir abajo y yo trataré de responderlo lo más rápido posible para aclarar cualquier duda, ¿sí? Entonces, sin nada más que decir por el momento, nos vemos hasta el siguiente video, así que, chau, chau. Chau. Chau.